Cinco años consecutivos, siendo la cerveza española más premiada del mundo y batiendo récords en los certámenes internacionales más reconocidos. MAU se consolida así como la gama de cervezas española más premiada tras sumar 98 medallas del circuito cervecero mundial en tan solo un año. Para los profesionales que trabajamos en el Departamento de Nuevos Desarrollos, como maestros cerveceros en MAU, es un orgullo, es un reconocimiento, que además es un reconocimiento más allá de nuestras fronteras y es una satisfacción enorme que premia el trabajo que realizamos y el esfuerzo día a día. Además, durante 2022, la cerveza más elegida por los españoles, según el informe Brand Footprint de la consultora Cantar, ha obtenido el reconocimiento de 16 concursos cerveceros. Ese punto de pasión, ese punto de esfuerzo, ese punto de innovación que hace que hagamos esta maravillosa cerveza día a día aquí en la fábrica. Cabe destacar la obtención de las 32 medallas de la familia 5 estrellas, la gama más reconocida de la marca. Yo diría que 5 estrellas tiene ese punto icónico, es una cerveza con un reconocimiento y una trayectoria a lo largo de los años indiscutible y es como el pilar en torno al que se construye esta maravillosa familia de cervezas. Unos resultados sin precedentes que le sitúan como claro referente del sector, siendo una cerveza de todos y para todos.